No sé, está muy relax Ay, hay carpas de la Sol No las ven No me van a robar el celular Para andar viendo Para andar sacando el celular Miren, qué bonito No se ve casi, pero sí Hay una carpa de la Sol Mucha vigilancia Miren, mucha vigilancia por acá Hoteles y más hoteles Mucho turista Ok, esta es una zona residencial Muy nice Este es un hotel Este es un edificio de suite Así, muy nice Acá empieza Los antros Como este que es La cantinita Este que está aquí Es la cantinita Así se llama Folclor mexicano Es un antro muy Muy nice ahorita Este también Este Este es un casino Aquí hay otros Restaurantes De comida Mucha vigilancia Mucha vigilancia Hay otro hotel Hotel por acá Está muy relax Esto Mucha vigilancia Mucha vigilancia Órale, ¿no? Ojalá eso fuera siempre Ojalá que la vigilancia Fuera siempre Así en Veracruz Esta es como que La zona de los hoteles Y los Los centros nocturnos Ahí hay unas salitas Ahí está el Coco Grill Otro hotel Otro hotel Una de suite Unas pizzas Acá Pennygan Un señor de carro Acá Y Llegaremos a otra A otra zona De la playita 1416 De la noche Dice Allá Hicieron Su super Campamento ¿Qué? ¿Mucho carro? Ah, mira Esta es la zona Donde más quiero Checar Que le chequen Grabar Miren Ahí Esta es la zona Donde Sobre todo Ah, ya Si ya te lo pasaste Ya pásalo Que ya te queda Hasta la mitad Del semáforo Miren allá La zona De la playa En En esta zona Siempre está Hasta su Su Ya saben qué Los turistas Con su comida En esta parte Es donde siempre Hay como Carpas Y música Acá Siempre hay music Miren Al fondo Se ve una Una como Carpa Como que De música De la sol Si se dan cuenta Hasta allá Arribita Allá Miren Ahí es donde Normalmente Pues hay música Y pues De estacionamiento Ni hablamos Está llenito Esta es como Que La zona Donde Más gente Hay luego Mucha gente Mucha 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 Mucho Turista Ya salen De la Playita A esta hora Y ya están Más que servidas Son las 6.51 De la Tarde noche Déjalo pasar De nada La gente No agradece Nada Y pues Así está El jueves De semana Santa Por acá No está Tanto Si hay Mucha Gente Mucho Turista Miren Allá hay otra Carpa Pero es de la Corona Y la anterior Era como De las Solas ¿No? Este es otro Hotel Está muy feo El tráfico Y bueno Si checo Algo Más adelante Importante Les estaré Otra vez Grabando ¿Sale? De aquí Ya corto Bye Hacia allá Está Lo que es Acuario El martel Los disques Motorizados Que nada más Hacen ruido Ya por aquí Estamos cerca De Plaza Acuario Ahí va Un señor El tránsito Hay mucho Tráfico Todo está Muy lento Mi marido Ya se muere De hambre No llegamos Quien sabe Si haya un lugar En donde Este En No En donde No haya mucha gente Más bien Un lugar en donde No haya mucha gente Y se puede comer Se puede estacionar Y bueno Más al rato Les cuento Si tengo suerte Lo que se ve Es el fondo Lo rojito Es acuario Y ahorita Lo vamos a pasar De enfrentito Vale Mucho tráfico Mire Un restaurante Con un Bañario Tiene ahí Para Subirte Y aventarte A la alberca Está muy Cookies Un aplauso El señor Tránsito Que Que se paró Hablar por teléfono Y no manejó Hablando por teléfono Es muy raro Que Ellos Pues hagan el ejemplo Que tengan el ejemplo Este es otro Para comer Está Grande Pero no es tan Así como Tan No sé Como que No se nos antoja A nosotros Si no Ya Nos hubiéramos Estacionado Aquí Mucha Vigilancia Demasiada Diría yo Súper raro El semáforo Está en verde Ya se puede pasar A gusto Aquí También hay Un montón De gente Mucha Vigilancia Lo Padre Mucha Vigilancia Está muy Bien Eso No sé Qué Ah Mira Información Turística Qué Padre Muy Padre La verdad Muy Bonito Se me Quedan Mirando Pero la verdad Ya 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 perdí La vergüenza Hasta la Bonona Se trajer Aquí Es donde Ya empieza Otra vez El El No Ni foto Te da cuenta Que lo estaba Yo grabando Que si No iba a Tomarle Foto Me dijo Es que Como Mi Camarita Aparece En la Parte De Allá Mira Si se Ve Se ve Como Un Poquito Entonces Eso Como Que Me Delata De que Estoy Grabando Aquí Aquí hay Más De Mariscos Más 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 De Mariscos Más Adelante Está El Vips Y está Acuario Museo Museo Riflex Está Museo De Cera Ya hay Aquí Este Museo De Riflex No había Pero Ya lo hay Aquí Les muestro Cómo está El Vips Que La Michoacana Mira Guau Una Michoacana Aquí No suele haber Michoacana Aquí La Nieve De Aquí Es El Ueroguera Entonces Es Muy Raro No Michoacana Aquí Este Es Acuario Plaza Acuario Para Caminar A De 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 La Gente Está Tomada Por Supuesto Museo De Cera Como El Que Les Enseñé En el Video Anterior En el Que Yo Estaba En el Museo De Cera Con el Marido Aquí También Hay Uno Aquí En Veracruz Sin Amargo Siento Que El De Ya Está Un Más Grande No Sé Sentí Bueno Esta Es Otra Sección Del Malecón Y Bueno Si Sigo Encontrando Cosas Interesantes Seguiré Enseñando Nos vemos Bye Bye Y bueno Yo creo que será lo único que les alcanzará a grabar porque ya está oscureciendo Y ya no se va a ver nada de nada de nada Ya llegamos a la parte del centro y comeremos por aquí a ver que encontramos Unos No es que van a ver unos eventos aquí Hay una remodelación aquí y este y habrá unos eventos entonces por eso es que pusieron Con esos Pues de semana santa Unos eventos pusieron Este es un hotel famosísimo Famosísimo de aquí El Emporio Está enfrente de la Plaza de la Tecnología que ya no se les puede enseñar porque Cerraron esa cuadra Ah pues es justamente la cuadra en la que En la que les enseñó ahorita Que no se podía pasar Y bueno yo creo que ahora si ha sido todo lo que les pude enseñar el día de hoy Jueves de semana santa Ojalá les haya gustado Les mando muchos besotes y abrazos Y nos vemos en el siguiente video Bye Mi marido se muere de hambre Bye bye El gran café de la parroquia Famoso aquí en Veracruz ¿Qué? No hay otra que te vayas a la derecha ¿no? No hay derecho Bueno retórmate a ver si puedo Ay gracias Muy amable Vamos con el taxista Más gente Este es el mercado de las artesanías Donde puedes encontrar todo tipo de artesanías de acá de Veracruz Si se dan cuenta ya está oscureciendo Ahí está el grancito que nos quería parar Bueno Mucho Vamos con el taxista Bueno ahora si yo creo que ya eso fue todo Porque ya no hay mucha luz No van a alcanzar a ver nada Y no tiene caso Les mando un besote Nos vemos en el siguiente Bye 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 Gracias.